La veo muy suave, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el guayeteo La disco toca el vacilón, anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el guayeteo La disco toca el vacilón, anda buscando perreo Igual de la corta que no fuimos con perreo Hay un par de baby, yo no quiero revoleos Pero ustedes saben que en el fuego no me dejo De la rápida por si acaso mandar de lejos Pa' la esquina, pa' el casa, se la está y se complace Ponle limbo pa' que vea cómo lo hace Tranquilo vos que con esto sí que se nace Dejense que quieren seguir con las dos clases Esa dulce valleta, la matriba completa Como pa' el tiempo de los rompediscotetas Se la buscaba que el cabrón que no respeta Queremos